Hosteleriasalamanca.es, el único periódico gastronómico de Salamanca. Restaurantes, recetas, noticias, ofertas de empleo, toda la información del sector. Más de un millón de visitas anuales, 75.000 seguidores en redes sociales, organizadores de los premios de hostelería. Visítanos, www.hosteleriasalamanca.es Nos acercamos a este espacio quincenal en el que nuestra visita a el lugar donde se fragua la publicación de hosteleriasalamanca.es siempre nos trae propuestas muy interesantes o noticias muy sugerentes. Ya saben que también aquí se encuentran las instalaciones de Internacional Web y estamos acompañados de la directora de hosteleriasalamanca.es de la revista digital, por Eva González. Muy buenas Eva, gracias por acompañarnos. Muy buenas Elena, un placer como siempre. Un placer venir aquí a visitaros y en esta ocasión a hablar de la Salamanca mediática, podríamos decir. Sí, es verdad. Es que en las últimas semanas hemos recibido varios equipos de grabación, podemos decir, de varias cadenas, entre ellas a la que pertenecéis vosotros. Pero bueno, vamos a empezar primero por la grabación del pasado viernes, que fue un revuelo absoluto en Salamanca, por muchas circunstancias que no vamos ahora aquí a definir. Pero sí que es verdad que llevábamos varios días mascando la venida de todo el equipo de grabación del programa de Masterchef. No de la edición que se está emitiendo ahora, que es una edición celebrity, que dicen que está teniendo unos índices de popularidad muy altos y de audiencia, sino una edición nueva que se le ha ocurrido al programa, que es una edición dedicada a los mayores, a mayores de 60-65, que dicen que son los grandes olvidados siempre en el mundo de la cocina. Y sí que es verdad que en los distintos programas de Masterchef siempre ha habido un concursante. Siempre había como una figura de ese rango de edad que además llevaba siempre el cariño un poco del resto de compañeros, de la audiencia. Sí, del público, ¿no? Siempre la gente como muy querida, muy campechana. Luego es verdad que nunca ese perfil llegaba a la gran final, porque es verdad que la exigencia es muy alta, y con cierta edad pues cuesta todo un poquito más. Por eso han decidido ahora destinar una edición completa a los semios, puede decirse. Entonces, bueno, ya en septiembre sí que es verdad que escuchamos que estaban buscando candidato, y empezaron las grabaciones hace poquitas semanas, y ya, bueno, pues han venido aquí a Salamanca. Pero tenemos que recordar que ya es la cuarta vez que el programa viene a la ciudad. En verano estuvo grabando en la alberca para la edición actual celebrity que estamos comentando, que todavía no se ha emitido, estamos pendientes. Y en el 2018 y en el 2016 también vinieron a la ciudad, en una ocasión para grabar en la Plaza Mayor y en distintas pastelerías, principalmente de la ciudad. Y en la siguiente edición vinieron por el centenario de la universidad, y bueno, se centraron más en ese entorno, principalmente en cargos directivos de la universidad, en instalaciones de la universidad, vimos ese patio de escuelas. Bueno, la verdad es que fue una visita muy curiosa y muy original. Y bueno, pues ahora ha tocado venir, venir otra vez con esta edición senior. Todo han sido, bueno, pues señores mayores, tanto la gente que ha degustado los platos que han elaborado los concursantes, como incluso los invitados especiales, que por un lado, bueno, pues estuvo Loles León, que ya la conocemos todos, que es muy simpaticona, y por otro lado, bueno, pues hubo un salmantino también, de cierta edad, muy destacado del mundo del deporte, que no vamos a desvelar quién es, porque, bueno, queremos que se guarde un poco hasta el programa, ¿no?, su identidad, hasta la emisión del programa, que se calcula que será ya para principios del 2021. Claro, todo depende de cómo evolucionen las cifras de la pandemia, y de si pueden seguir, bueno, pues un poco la dinámica de rodajes que ellos tienen previsto en un principio. Luego el plato y demás, completar. Claro, claro, hay, bueno, que estar un poco pendientes de esa actualidad. Y, bueno, sí que es cierto que varios establecimientos de Salamanca, bueno, pues fueron protagonistas porque recibieron a gente del programa para cenas y para comidas, claro, de hace cuenta. El mismo jueves por la noche, bueno, pues Pepe, cada uno llegó, entiendo, a su hora, ¿no?, pues después de sus obligaciones personales, familiares y laborales, ¿no? Pepe sabemos que tiene un restaurante en Toledo, en Illescas, y, bueno, pues él dio su servicio de comidas, como cualquier día. Luego se hizo para su casa, hizo su maleta y se vino directamente a Salamanca Total, que llegó, pues tarde el hombre, jueves por la noche, y decidió pasarse por el restaurante Origen, porque, bueno, él es muy amigo de Paco Pérez, entonces, bueno, pues no podía perderse la oportunidad de visitar su restaurante, su sucursal de Salamanca. Y, además, fue muy gracioso porque no había hecho reserva ni nada, entonces, bueno, se plantó allí, el equipo un poco... Apareció de repente. Sí, un poco sorprendido. Bueno, para darles un soponcio. Claro, claro, esto de no me he peinado bien, no está bien el sitio, a lo mejor lo vi... A ver, sí, evidentemente todo estaba fenomenal, porque, bueno, en estos sitios... Para dar servicio a cualquier persona ya está todo predispuesto, pero, claro, el shock te lo lleva. Claro, justamente, ¿no? Parece que siempre quiere saberlo por si acaso algo más se puede mejorar, ¿no? Y, además, muy campechano como es él, se debió de acercar hasta la cocina diciendo que quería comer rico, ¿no? Es una expresión muy suya. Y, bueno, pues tomó uno de los menús de gustación del lugar, que tienen seis platos, o sea que venía con hambre, Pepe, y, además, bueno, pues luego lo quiso completar, por supuesto, bueno, pues con el jamón ibérico de doble montanera de Arturo Sánchez, como vamos a venir también a Salamanca y nos vamos a probar lo más típico de aquí, ¿no?, por lo que más sonamos fuera de nuestras fronteras, que es ese jamón ibérico. Así que fenomenal, el hombre tuvo una buena experiencia y se fue a dormir. Al día siguiente, es verdad que todo el equipo, durante la grabación, que se prolongó durante toda la mañana, hasta primera hora de la tarde, bueno, pues fue atendido, en cuanto al catering, por las tapas de Gonzalo. Desayunaron allí y luego, bueno, pues lo que necesitaron a lo largo de la mañana, de refrigerios, de bebidas, lo fue suministrando a las tapas de Gonzalo. Y después, cuando se acabó la grabación, tardísimo, te digo, cuatro y media, cinco de la tarde, fueron a almorzar finalmente al mesón de Gonzalo, parte del jurado. Cuando Samantha no se la vio, vimos a Pepe, a Jordi y a dos miembros del equipo de producción que estuvieron, bueno, pues comiendo allí en el mesón de Gonzalo, pero haciéndose las pertinentes fotos, dejando evidencia en el libro de firmas, de que habían estado allí y demás. Así que bueno. Acabaron la grabación a las cinco de la tarde y se fueron a comer al mesón de Gonzalo, ¿saldrían de comer a las ocho? Pues por lo menos, o a las siete, sí, 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 día completo aquí en Salamanca. Sí, 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 bueno, pues muy bien que quisieran degustarlo y muy bien estos entresijos que nos ha contado Eva, porque luego se ve todo muy bonito en la televisión, pero es cierto que estas pruebas de exteriores, para los que hemos seguido un poquito el programa, siempre piensas, a ver, si llevan tanto tiempo cocinando, esta gente está esperando para que les sirvan, ¿cuánto tiempo de grabación real es todo esto? Pues fíjense, nos lo acaba de desvelar Eva, realmente se sale casi merendado de estas pruebas de exteriores. Pero bueno, los que estamos un poco familiarizados o pertenecéis al mundo de la tele, lo sabemos que a lo mejor para sacar 15, 20 minutos en antena, se ha estado rodando un día o dos, a lo mejor, o sea que es un trabajo realmente... Es un trabajo complejo, pero bueno, pues ahí saldrá Salamanca, bonita y esplendorosa. A principios de 2021, ¿qué cómo serán esos principios de 2021? Bueno, pues vamos a cruzar dedos y vamos a confiar en que sean un poquito mejores que los actuales. Entonces, seguimos, porque bueno, la grabación de esta semana la más mediática ha sido la de Masterchef, pero como decía Eva, algo que nos toca un poquito a esta casa, también venía unas semanas anteriores. Y Eva tenía un papel protagonista también. Bueno, bueno, protagonista, uno de muchos, porque allí participamos muchos, sí. Es el programa Contigo Pan y Magia, que presenta Miguel de Lucas, que es Tamorano, que además yo personalmente lo conozco desde hace muchísimos años, porque desde que comenzamos la organización de nuestros premios de hostelería, yo creo que fue desde la segunda, tercera edición, que de eso ya hace más de 10 años, pues él estuvo presente, ¿no? Él siempre hacía un show de magia, era una de los shows estrella de la noche, todo el mundo cuando acababan los premios me felicitaba, más que por los premios, por el show de Miguelillo, ¿no? Que antes era Miguelillo, ahora es Miguel de Lucas, ¿no? Así que siempre ha sido también muy querido y muy bien acogido, tanto aquí como en otras ciudades, en su Zamora Natal y demás, donde ha actuado. Y es verdad que ya le vimos el año pasado en un programa de televisión, en La 2, que se recorría también España. Además, bien, yo le veo súper resuelto, es una persona muy natural, muy cercana, y eso es verdad que en la televisión gusta y engancha muy bien al espectador. Y me gustó mucho. Luego ha presentado también este año pasado su primer libro, se titula Hay un mago en ti, para ayudarte a buscar, como él dice, esa magia interior que todos tenemos dentro. Y ahora, bueno, pues se ha lanzado con este programa de vuestra casa, que se recorre, de las 7, de Castilla y León, que se recorre distintas provincias y nos va mostrando, bueno, pues eso, un poco los secretos y las cuestiones gastronómicas más destacadas, los mejores restaurantes, bueno, pues va a visitar las cocinas y también, bueno, pues hacer algunos de estos shows y de estos trucos suyos de magia tan curiosos. Así que, bueno, le tocó visitar Salamanca, hace unas tres semanitas se emitió, son los domingos por la tarde. Y, bueno, pues participamos varias personas en ese programa, a mí me hizo mucha ilusión, la verdad, me tocó el postre, porque, bueno, pues ya se recorría la comarca de Vitigodino para dar a conocer la ternera y hacer una serie de platos. Luego se fue también al mesón de Gonzalo, donde Marcos del Valle, el jefe de cocina, preparó los mejores callos del mundo, que ya sabemos que tienen ese reconocimiento desde hace unos años. Pasó también por el restaurante en La Parra, en el que Rocío Suchet preparó un tataki de atún con espárragos y aire de soja. Y, bueno, pues luego la última parte me tocó a mí. Nos sentamos en la Plaza Mayor en una terraza, bueno, pues fui a buscar unos dulces de confitería Santa Lucía porque me pedía dulces tradicionales y nadie como ellos para hacerlos como se ha hecho toda la vida, los dulces tradicionales de Salamanca, sobre todo más típicos de la provincia. Entonces, bueno, pues hablamos de las floretas, que no son solo típicas de aquí, sino también de otros lugares de España, pero que son muy curiosas, ¿no? Tienen, bueno, pues una herencia muy particular, porque las floretas se hacen con un, ya sabes, con una especie de hierro. Con un hierro especial, sí, que recoge el líquido, vamos, el líquido de la masa o del preparado para luego introducirlo, ¿verdad? Es muy curioso. Tienes que estar muy caliente, lo metes en la masa. Entonces, esos hierros hace muchos años eran parte de la herencia de abuelas a hijas a nietas. O sea, se pasaban con la herencia porque, bueno, era un utensilio muy valorado, ¿no? Hoy en día, bueno, pues ya los podemos encontrar en muchas ferreterías, incluso, bueno, pues de otros materiales, pero en los orígenes de este dulce era muy importante tener en la familia uno de esos hierros para poder elaborar las floretas. Luego hablamos de los sacatrapos, que todavía no conocemos porque tienen ese nombre tan particular, que son una masa frita, que también se hace, bueno, pues con unos canutillos, para que coja la forma, están enrollados alrededor del canutillo, también son típicos de la sierra. Probamos también los mantecados de farinato, que es una fusión muy original que han hecho los chicos de Confitería Santa Lucía con el farinato, bueno, pues para darle un toque todavía más de la zona. Y, bueno, pues estuvimos hablando de distintas curiosidades y también degustándolos acompañados de un buen café. Así que la verdad es que fue una jornada muy agradable. Bueno, fue fantástico. Si se lo perdieron en las siete, no se preocupen, porque hemos rescatado este fragmentito, Eva, así que si te parece, lo vemos. Fenomenal. Vamos a ello. Hola, Eva. Buenas, Miguel. ¿Qué tal? Muy bien. Te he pedido ya un café, si te parece. Perfecto, hombre, para acompañar a esos dulces, qué mejor que un café. Hombre, hombre, un vino no nos pega mucho. No, nos pega mucho. Eva, muchísimas gracias por aceptar mi invitación para hacer un recorrido dulce por la gastronomía de Salamanca. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues es un placer porque tenemos una variedad de dulces tradicionales con historia que, bueno, yo lo que he hecho es seleccionar lo que me ha parecido más representante. Ajá. Vale, pero aquí tenemos las floretas. ¿Floretas? Sí, las floretas no son solo típicas de aquí de Salamanca, seguro que las has visto en tu guerra, en Extremadura e incluso, fíjate, se hacen en otras partes del mundo, en Colombia, se bañan con leche condensada y con coco. Aquí es una receta, te voy a decir, prácticamente, bueno, pues desde hace unos seis siglos. Es una receta medieval. ¡Guau! Y que además las mamás, bueno, pues le pasaban a sus hijas, ¿no? Se pasaba de generación en generación. Qué importante la tradición oral, ¿no?, en las recetas. Muy importante, pero no solo esa tradición oral, sino también el molde, porque para hacer las floretas, que tienen una forma, como ves, preciosa, como una cruz de calatrava, se necesita un molde específico. Hace muchos años se hacía con un molde de hierro. Ahora lo puedes comprar, bueno, pues en una ferretería y son de acero inoxidable, ¿no?, que resiste todo. Entonces, bueno, es muy importante el tema del molde para hacerlas. Luego es muy sencillo porque no deja de ser una masa, bueno, pues con harina, con huevos, con azúcar, que lo único que hace es freírse en abundante aceite caliente. ¿Y tiene algún... está vinculado a alguna época del año? Sí, pero ya en carnaval es muy habitual encontrarlas. Luego es verdad que estos dulces se han desestacionalizado, Miguel, y tú en las pastelerías de Salamanca, prácticamente las puedes encontrar todo el año, porque los turistas, bueno, pues es verdad que vienen todo el año y les apetece probar este tipo de dulces tradicionales. Bueno, yo hoy me he conseguido turista, así que voy a... voy a probar. Sí. Voy a probar porque... ¡ay! A ver... Es que son muy muy crecientes, ¿no ves? Déjate, qué rico. Yo también voy a probar un cachito, venga. Buenísima. Además siempre se aromatizan con algo, con una cáscara de limón, con anís, bueno, pues para darle un plus del sabor a la masa. Buenísima, buenísima. La verdad es que sí. Venga, continuamos. Seguimos. Vamos a ir a otra masa frita. Estos son los llamados dulces de sartén o frutas de sartén que se conocen en otros lugares de España. Tiene un nombre muy característico, que no sé por qué se llaman así, sacatrapos. ¿Sacatrapos esto? Sí, es un nombre bastante... ¿Pero toda la gente lo conoce como sacatrapos? A ver, es que este no es muy popular, este dulce. Es más típico de la Sierra de Francia. Pero es verdad que ahora también se ha popularizado porque algunas pastelerías lo han traído aquí a la capital. Entonces este se come muchísimo, es verdad, en cuaresma y semana santa. Cuaresma y semana santa. Es otra masa, igual, con harina, con huevos, con aguardiente a veces, también con anís. Bueno, un poco se utilizaba para este tipo de dulces lo que teníamos en las despensas hace muchos años, ¿no? Pues ingredientes básicos, ingredientes humildes. Ya sabes que también, bueno, pues no se podían tomar algunos alimentos en cuaresma. Sí, es verdad, es verdad. Y gracias a esto, pues una persona que trabajaba, imagínate, toda una jornada al sol en el campo, no podía comer carne, pero bueno, se metía un par de estos y quedaba... Energético, energético. Una barrita energética de las buenas, además. Como un señor para todo el mundo. O sea, que también se hace mucho tiempo, ¿no? Sí, se hace mucho tiempo. También se necesita algo especial para elaborarlo, que en este caso es una caña de bambú. Por eso se le da esa forma. Ah, vale, vale, vale. En tiras, la pones alrededor de la caña de bambú y lo fríes con la caña de bambú y todo. Ah, sí, y luego se retira. Luego se retira, lo sacas, lo dejas enfriar un poquito y solo ya se va a desprender la masa de la caña de bambú. Y estos no llevan miel, como los pestiños. Suelen llevar azúcar, canela... La verdad es que es un dulce muy agradable. Es buenísimo también, ¿eh? Sí. Voy a pedir a los chicos que me traigan otro plato, por fin. Eva, esto de aquí, si no me equivoco, son perronillas. Sí, perronillas... Muchísimas gracias. José, gracias. Perronillas o perronillas, ¿no? Perronillas o perronillas. Se escucha de las dos maneras. El origen de estas pastas realmente es una masa, son unas tortas que se le preparaban a los perros. Fíjate qué curioso. Los pastores, cuando hacían la transhumancia, que eran trayectos muy largos y que prácticamente no había sobras de su comida, porque los perros toda la vida se han alimentado con las sobras de la comida de los amos. Pero los pastores, por ir más ligeros, llevaban la comida justa. Como ellos no tenían sobras, le preparaban una masa a los perros, pues con harina, normalmente no era refinada, con agua. A lo mejor le echaban un poco de manteca de cerdo y resulta que un día a eso se le añadió azúcar, se horneó y dijeron, bueno, pues está rico, lo podemos comer. O sea, la diferencia entre una comida de perros y una comida para personas es el azúcar y el horneado. Sí. Y bueno, en este caso que también lleva almendras, pero sí. Vamos a probar. Es lo mismo. Oye, fíjate que el nombre de perronilla, a mí me resultaba muy curioso, pero no sabía que era por esto, qué interesante. Era por eso, sí. Aparte, esta confitería elaboradora también, helados de perronilla. Ah, helados de perronilla. Sí, eso sí que es nuevo. Es una delicia. Esta con el cafecito, por la tarde. ¿Nos queda uno todavía? Nos queda otra que son los mantecados. Mantecados. Que tampoco son patrimonio único de Salamanca, también los pruebas sobre todo en la zona sur, ¿no? En Andalucía. Se hacen con vino blanco, también con una masa a partir de harina, de huevos y demás. Pero aquí tenemos una particularidad y es que también se están elaborando con farinato. ¿Qué es el farinato, para la gente que no sé? Vamos a explicarlo. El farinato es como un embutido, podemos decir, pero no lleva carne. Lleva solo la grasa del cerdo. Grasa del cerdo aliñada, bueno, pues con otros componentes, entre ellos el pimentón, cominos... Aquí hay una comarca en Salamanca, que es la de Ciudad Rodrigo, que se les llama farinatos, porque es muy típico de esa zona, ahí es donde se originó el farinato. Entonces, bueno, pues han fusionado lo que es el mantecado tradicional de toda la vida con su embutido y ha salido este resultado. Pues... Vamos a probarlo. Mira, este es la primera vez que yo lo voy a probar. ¿En serio? Dicen que hay gente que le gusta mucho y otros que no, porque la mezcla de dulce, salado, bueno, pues no a todo el mundo acaba de encajar. Mira qué color tan bonito tiene. Ah, mira, claro, es verdad. Tiene color farinato. De farinato. Vamos a ver qué bueno está esto. Es un sabor muy peculiar, pero muy rico. Es muy curioso. Ha sido maravilloso este recorrido, Eva. Muchísimas gracias. Bueno, pues un placer, Miguel. Cuando quieras, aquí estamos. Pues sí, la verdad que nos veremos pronto, porque venía Salamanca y siempre es un buen día. Un gusto y para ver momentos dulces como este, aún más. Muy bien. Gracias, Eva. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues ya han visto la intervención de Eva y ya han visto este programa, por si quieren ver otras ediciones, conocer otras ciudades por las que se va a mover Miguel de Lucas, pues les invitamos a verlo y si no lo van a encontrar en el canal de Castillo en televisión, también si se lo han perdido. Y bueno, para finalizar, nos están viendo a Eva y a mí con color rosa en el rostro, aunque el día marcado en el calendario, el día contra el cáncer de mamá es el 19 de octubre. Realmente todo el mes se busca concienciar sobre esta enfermedad y pues un poquito insistir en lo necesario de que se investigue y se haga esa detección precoz necesaria para lograr combatirla cuanto más mejor y bueno, por eso nos ven así y además el canal los teneríasamanca.es ha querido pues mostrar una receta con este mismo color, un poquito también para ayudar, colaborar y hacerse presente en esta campaña. Eso es, así que bueno, pues hemos publicado la receta de una panacota de frambuesas. Sabéis que la panacota es un postre de origen italiano, aunque ya, bueno, pues cada vez es más popular en las cartas de cualquier restaurante, las cartas de postres, significa realmente panacota nata cocida o crema cocida, porque realmente es eso, tiene pocos ingredientes más. Es un postre muy fácil de elaborar porque está hecho a partir de ingredientes que cualquiera tenemos en nuestra despensa, bueno, quizás la gelatina es un poco menos habitual, pero bueno, leche, azúcar, si quieres una vaina de vainilla, o sea, ingredientes muy cercanos, pero es verdad que hay que dar con el toque de la textura. No puede ser que nos quede que en cuanto lo toquemos se nos desmembre, ni tampoco alguna panacota que en algún momento he hecho yo y no me ha quedado bien, que es que, vamos, casi está crujiente de la cantidad de gelatina. Bueno, porque hasta que uno encuentra la dosis adecuada... Es cierto que la textura tiene que ser muy concreta en la panacota porque si no ya pierde mucho. Sí, es muy estilo flan, quizás un poquito más cuajado, pero bueno, tiene que tener ese ligero movimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada, ingredientes muy básicos, nata para montar, azúcar, frambuesas y la gelatina en hojas, que lo llamamos colas de pescado, es un nombre un poco raro, pero bueno, así se llama, la gelatina en hojas, no en polvo, en hojas. ¿Qué tenemos que hacer? Poner a remojar las hojas de gelatina, los ingredientes, las cantidades y demás, ya están bien descritas en hostelería, tampoco voy ahora a concretar, pero en general, dejamos remojar la gelatina durante 10 minutos, se nos va a quedar blandita, por otro lado ponemos un cazo a cocer con la nata y con el azúcar, trituramos en ese impas las frambuesas, que pueden ser congeladas o frescas, a ver, a mí me gustan más frescas, pero es verdad que nos salen más costosas y las compramos frescas que congeladas. Entonces, sí que en el momento de su utilización tienen que estar bien descongeladas, las trituramos muy muy bien, las pasamos por un chino si es necesario, por un colador, para que esas pepitas no se nos vayan a la panacota, porque luego no va a ser agradable tomar una panacota encontrándonos las pepitas de las frambuesas. Cuando veamos que ese cazo con nata y con azúcar va a hervir, lo retiramos del fuego, añadimos todo este triturador de frambuesas, este puré de frambuesas, podemos decir, y las hojas de gelatina. Lo dejamos un ratito, lo movemos un poquito para que se disuelvan bien esas hojas de gelatina, dejamos que atemperen un poquitito para no meterlo demasiado caliente en el frigorífico y que nos baje de repente la temperatura y cogemos unas flaneras, unos moldes individuales, incluso son los platos a los que ya vayamos a presentarlo en la mesa, lo echamos, lo metemos en el frigorífico, esperamos unas horas y cuando veamos que está cuajado está listo. Podemos adornarla con unas frambuesas, con una salsa de chocolate, con un culis de frambuesa natural, como si queremos ponerle gominolas, como queramos, admite la verdad de todo. Pero bueno, la panacota en sí tal cual, la elaboración solo de la panacota ya es un postre perfecto. Y para mí muy importante, muy fría. Pues sí, ¿verdad? Yo no sé, personalmente. Háganla con tiempo de dejarla un ratito en la nevera suficiente para que esté fresquita el paladar, que para mí gana mucho. Pues muchísimas gracias, Eva. Pues un placer. Por, como siempre, traernos estas curiosidades y ayudarnos a ver esta difusión salmantina que se está haciendo a través de los programas gastronómicos. Nada, volvemos en 15 días. Muy bien, hasta la próxima. A ver qué no voy a darnos cuentas. Gracias, Eva. Hasta la próxima. Hosteleriasalamanca.es, el único periódico gastronómico de Salamanca. Restaurantes, recetas, noticias, ofertas de empleo, toda la información del sector. Más de un millón de visitas anuales. 75.000 seguidores en redes sociales. Organizadores de los premios de hostelería. Visítanos. www.hosteleriasalamanca.es